Ortodoncia invisible en Dr. Muelita Invisibilidad A diferencia de los brackets metálicos, los alineadores son prácticamente invisibles, lo que los hace ideales para aquellos que desean una opción discreta. Comodidad Al ser removibles, los alineadores permiten comer y cepillarse los dientes sin restricciones. Menos molestias Las fuerzas aplicadas para los alineadores son más suaves en comparación con los brackets tradicionales. Los alineadores dentales son una opción moderna y conveniente para aquellos que buscan corregir la posición de sus dientes. Dr. Muelita Tenemos todos los medios para hacerte sonreír.